Felicidades, que buen regreso, que apoyaste al equipo, superaste una lesión y apoyaste para esta corona. Claro, la verdad que este lesión es un momento muy anticipado de la liga, estábamos en la primera vuelta todavía, gracias a Dios me dio recuperando poco a poco. Al final no me dieron de alta, pero yo sabía que podía aportar un poco al equipo para lograr el objetivo. Un partido como se esperaba, muy duro, en el último cierre a ustedes les costó un poquito, pero supieron a votar y le llevaron el truco. Claro, la verdad que creo que estamos muy ansiosas al partido, queríamos hacer de todo, pero creo que conforme nos fuimos calmando, las cosas nos fuimos saliendo. ¿Qué te deja esta liga para vos como atletas y para el voleibol? Para mí me llena mucho de satisfacción ligas como esta, porque se pueden desarrollar muchos talentos a nivel nacional, para así proyectarlas a nivel internacional, sobre todo para las academias, y esta es una oportunidad para que los jóvenes puedan desarrollarse del voleibol de nuestro país. Bueno, para el voleibol este fue un punto excitante, o sea, se alotó un punto para quedarse. Claro, la verdad que este partido, este torneo es una ganancia para el voleibol, creo que ninguna liga de voleibol en nuestro país hubiese tenido este lleno, pero gracias a la alcaldía de Managua por organizar este evento. ¡Claro!